Con su venia, presidenta. Adelante. Día de la no discriminación. Esta conmemoración nos llama a luchar contra las injusticias que polarizan a nuestra sociedad. En nuestra nación la diversidad es nuestra principal fortaleza y, sin embargo, es también la razón por la cual muchos enfrentan dolor, miedo, abuso, tristeza y sufrimiento. Primero quiero hablar de la discriminación que sufren las mujeres. La lucha sigue y no se va a detener. Las mujeres seguiremos exigiendo que se nos respete, se nos trate con dignidad y con igualdad. La violencia de género es una constante en México. Que nos sigue maltratando, limitando, silenciando, atacando cruelmente todos los días. Hoy la comunidad LGBTQ+, resiliente y valiente, sigue enfrentando violencia y exclusión. Hoy debemos luchar para que todos puedan amar libremente y ser auténticos. Recordemos también aquellos que viven en la pobreza, cuyo color de piel o situación económica nunca debería de ser obstáculo para acceder a la igualdad y respeto. Todos merecemos vivir con profunda dignidad. Discriminamos a los niños cuando no tienen una educación de calidad. En México son los más olvidados. Su futuro depende de la educación que reciben hoy. La mala calidad educativa es una forma de discriminación que limita su potencial. Discriminamos a los niños cuando no tienen seguridad. Es de terror lo que sucede con la niñez y la adolescencia en nuestro país. Los discriminamos cuando no tienen servicios de salud y medicamentos, cuando no se les cuida y protegen su integridad cuando los dejamos a su suerte. El mundo y las leyes internacionales nos exigen una evolución profunda de nuestra cultura para comprender que la no discriminación es el único camino real que nos lleva a conducir a la paz y que tanto, tanto anhelamos todos los días. Hoy estamos peor que nunca porque ni siquiera sabemos bien qué está pasando. Hemos cerrado los ojos, dejado de escuchar y estamos comenzando a vivir aisladamente. Las noticias diarias de homicidios y violencia nos están llevando a normalizar el sufrimiento y la tragedia. En México se mata porque se puede, se discrimina porque se puede discriminar, se abusa y se violenta porque se puede. Tenemos trata de personas porque se puede, existe violencia política de género porque nadie hace nada al respecto. En México, lamentablemente, todo se puede porque este gobierno lo permite, porque le voltea la cara a la sociedad e ignora el sufrimiento y el dolor. Y mientras tanto, seguimos siendo víctimas de violencia, la trata de menores ha aumentado sin precedentes, los feminicidios no se detienen, la violencia laboral contra las mujeres sigue siendo una constante, nuestros pueblos originarios han sido discriminados por el gobierno federal, se les han quitado sistemáticamente recursos destinados para fortalecerlos y nuevamente la estrategia es dejarlos en el olvido. Mientras en México sigamos viviendo diariamente la discriminación, las desigualdades sociales y la corrupción, no habrá forma alguna para detener el incontenible embate de la violencia que vivimos todas y todos y que como siempre pega con mayor fuerza a las personas en situación de vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, debemos de roblar todos nuestros esfuerzos. La discriminación nos afecta a todas y todos. Es nuestro principal enemigo de donde surge la destrucción del tejido social que afecta a todo nuestro entorno. Hoy los invito a trabajar para construir un país donde la discriminación no tenga lugar. Basta de violencia, luchemos por un México inclusivo, sin discriminación. Recordemos que la paz no es el destino, es el camino. Es cuanto, presidenta.